Es una simple despedida, muy contento de que sus sueños se les haya cumplido. Alejandro les manda muchos, pero muchos saludos. Gracias Alejandro. Y obviamente que disfruten, que este sea su viaje y que les sirva para que este grupo cada vez esté más, más y más unido. Música 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 Música